¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Amigos, los clombos van a estar de vuelta más adelante en la temporada, pero mientras tanto, de aquí en lo que llegan, nos han dejado pistas con mucha XP secreta. Hay desafíos secretos que están dentro del mapa ahorita mismo y vamos a ir por ellos para conseguir esa deliciosa XP. Vamos a ver las pistas que nos están dejando los clombos y su regreso. Así que vamos dentro de una partida y vamos por esa jugosa XP. Bueno amigos, ya estando dentro de una partida, vamos a ver que vamos a tener que visitar tres ubicaciones donde vamos a poder encontrar a los clombos, pero en un futuro. Son estas ubicaciones que están aquí. Como ven, anteriormente ya había una misión en la cual teníamos que venir a la nieve y teníamos que venir a estas ubicaciones que hablaban de los clombos. Venimos y mira, ahí está el secreto. Montículo de arena tamaño clombo. Aquí es donde va a aparecer un clombo. Dato curioso, los contenedores que están allá arriba ya están alineados y están con la bandera de Ucrania haciendo como un pequeño gesto de el apoyo que tiene Fortnite hacia Ucrania. Por eso es que los contenedores que están allá arriba están puestos de esa manera. Les enseño, por cierto, la ubicación. A ver, vámonos de aquí porque hay un enemigo. Esa es la primera ubicación, aquí. Ese es el primer montículo. Vamos por los otros dos. El segundo montículo va a ser este de acá. Así es. Venimos. Ahí está, dos de tres. Les enseñé el mapa. De aquí, pasamos hasta acá. Y ahora vamos por el tercer montículo. Les recomiendo que vengan por las grietas para hacerles lo más rápido posible. Entonces tomen vehículos y se vengan a las grietas que salen aquí. El tercer montículo se encuentra aquí. Vamos a tener que viajar hasta acá. Una vez que estamos aquí. Listo. Como ven, estos son los tres montículos secretos a los cuales tenemos que venir. Que van a ser de donde vienen los clombo. Para así conseguir esa deliciosa y jugosa XP secreta. Espero este video les haya servido mucho para que consiguen esa XP secreta. Compártanlo con sus amigos para que no se pierdan de esos desafíos secretos. Ya que nadie te alisa de ellos. A menos que tú se los compartas. Y también me pueden ayudar mucho utilizando el código SASUKV13 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.